Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' lado, dale pa' lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' la mano Dale pa' la mano Dale pa' la mano Dale demasiado tranquilo Todo el mundo es venido Dame nota que sigas un amigo Siempre bendito, amigo, vecino Y ya Pero el rookie Pero el rookie Del amigo, al positivo Y que no te da De siempre tan amigo Echa falla Por la mano y se falla Echa falla Por la mano y se falla Echa falla Por la mano y se falla Echa falla Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' la mano Dale pa' la mano Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' la mano Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' la vuelta, dale roda Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' la vuelta, dale roda Dale la huestita, dale la huestita Pa' la mano, pa' la mano Lo que quiero en transición cuando me quiso una bulla Así es que se goza un party Ok, vamos a ver si estamos asignando de verdad No estamos asignando de verdad Ahora queremos ver a todo el mundo Todo el mundo brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Una burra Ya sé, Mario, me pasó mi invitación ¡Arriba! ¡Por el pulso! ¡Por el pulso! ¡Arriba!